¿Es de noche o es de día? De día, de día. O sea, que ahora entran de noche si puede molar, ¿eh? ¡Hostia, hostia, hostia, tío! Es que los tíos no... ¡Olo, lo, lo, lo! ¿Qué dices? ¿Qué me está dando? ¡Hostia! Me estoy ganando. Eh, no han abierto el espacio de la izquierda, ¿eh? Nos han abierto, Lordo. ¡Un tanque! Es un tanque. Ah, pero sí. Le he dado a Tomás por culo. Me lo he cargado, me lo he cargado, ¿eh? Pero que ya me lo he cargado, me lo he cargado. ¡Estuca! Ah, bueno, pero es nuestro. ¡Tío! ¡Tío! Me estoy empalmando y llevo nada más que 57 segundos. De video, tío. ¡Eh! Viene gente por el hueco izquierdo. Black, hueco izquierdo. Tengo el tío aquí detrás de la casa. Black, tienes una mina en el culo. No sé si lo sabes. No, no, le he puesto yo. Ah, vale. Vale, le he dado con esa granada a alguien. Y esa también le he dado a otro. Me ha marcado hit. No sé si utilizar el bazooka, tío. ¡Wow! Están aquí, ¿eh? Están aquí. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Ahí? Dale por el hueco, dale por el hueco, dale por el RG. Le acabo de dar a alguien. En la mítica esquinita, calla. Necesito munición de explosiva. Élice, ¿tienes munición de explosiva? Élice, ¿tienes explosiva? Si vuelvo a salir de esta, sí. ¿Tienes explosiva? No veo una mierda con el humo. ¿Están rusiaos? Estoy solo. ¡No! Mierda, artillería. ¿Le podéis decir al tanque que spawnee ahí tiros o qué? Uf, la artillería. Ametalladora fija. Me muevo yo. Se lo han currado mucho con los sonidos. Vale, hay gente. Hay gente aquí, ¿eh? Hay gente aquí. No sé, pero me parece impresionante el sonido ahora, tío. Hay gente, hay gente, hay gente, hay gente. No, mierda, hay gente a la izquierda del tanque petado, ¿eh? No sé cómo me he metido aquí. Tampoco sé cómo se sale. Ah, vale, vale. ¡Yepale! ¡Hostia! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¿Dónde? Podríamos actualizar el bloque aquí. ¡Oh, que me ha rebotado la granada! ¡Me cago en su vida! Uno muerto ahí. Cuidado. ¡Aguanta, aguanta! Murciano, aguanta, aguanta. ¡Que le meto! ¡Quita, quita, 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 quita! ¡Oh, no le he dado! ¡Hostia, hay un tanque, hay un tanque! ¡Hay un tanque, eh! ¡Hay un Sherman! Y creo que me está dando el culo. Si vuelve, entra por detrás. ¿Está peleando con un Puma? Bueno, se acaba de cargar el Puma. O sea, se lo acaban de cargar al Puma. Sí. 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 ¿Canalillo? ¡Qué sexy! ¡Tienes un Sherman! ¡Hay un Sherman, eh! Creo que acaba de dar el impacto. Sí. ¡Helice, te llevan muni! ¡Munición! Es que no sé contra quién está peleando el IC. Vale, vale. Los veo. Están ahí. El IC ahí, en mi pin. El IC. Cuidado que creo que hay una MG en la parte izquierda, cabrón. Sí, ¿verdad? Son tirados, tirados, tirados. No pueden ver. Vale. Ah, está aquí, crío. Sí, hola. Hola. Voy contigo. MG. Veo MG ahí. Buena. Hola, hola, hola. ¿Es el tanque? Es tanque, ¿no? ¡Hola! Vale, adiós.